El pleno relativo al mes de julio ha constado de cinco puntos en la parte resolutiva, siendo uno de ellos la designación de dos días de fiestas locales en el año 2025, mientras que la parte no resolutiva ha estado formada únicamente por las cuentas de las resoluciones de la Alcaldía. Además, también se ha contado con una cuestión de urgencia sobre la constitución de la Comisión Informativa Especial para la aprobación y seguimiento de la Agenda Urbana 2030. Bueno, pues un pleno básicamente administrativo, pero con un primer punto que era muy importante, que era la elección del segundo festivo local, en algo que el anterior equipo de gobierno, los partidos de izquierda, se están empeñando en convertir en una disputa entre lo religioso y lo laico y en un rendimiento comercial de una fiesta cual lo logra mayor o cual lo logra menor. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, lo tenemos claro desde que llegamos al ayuntamiento de Puerto Llano. Para nosotros el segundo festivo local tiene que ser el Día del Santo Voto. El Día del Santo Voto representa la tradición religiosa más antigua de nuestra ciudad, uno de los votos religiosos más antiguos de Europa y es una auténtica columna vertebral que vertebra, que une toda la historia de Puerto Llano. Bueno, ha sido un pleno rápido, un pleno sin apenas debate, que creo que es como le gusta más al alcalde que se celebren, que no tengamos los grupos municipales la capacidad de debatir o de criticar su gestión política, pero sí que he aprovechado los robos y preguntas para volver a sacar el tema de Invaloriza de la empresa de la zona azul, que yo creo que es importante porque la afirmación que ha hecho el alcalde, hay que decirle que las mentiras a medias no son medio verdades. La empresa está incumpliendo el pliego sistemáticamente desde que él está gobernando la ciudad de Puerto Llano, la empresa no cubre las bajas ni las vacaciones del personal y ni siquiera la empresa está cubriendo todo el personal que tendría que estar contratado, que tendría que estar trabajando al servicio de la ciudad de Puerto Llano. Por lo tanto, seguiremos vigilando desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida esta concesión y todas las demás que están vigentes ahora mismo. Elegir dos días festivos locales para el año 2025. Desde el Partido Socialista hemos propuesto, como no puede ser de otra manera, nuestra querida patrona el 8 de septiembre y también nuestra querida Feria del Mayo el día 2 de mayo del 2025, coincidiendo además con el 130 aniversario de la primera Feria de la Cuerda que se celebró el 2 de mayo de 1885. Ahora que ha pasado este 2024, el voto y la Feria de mayo, podemos decir que el Partido Popular no ha estado a la altura en ese intento de innovar y experimentar con dos fiestas muy importantes para la ciudadanía de Puerto Llano. Y es que los hechos hablan por sí solos un santo voto que no era necesario declararlo festivo local, ya que está muy arraigado, suficientemente arraigado en la ciudadanía de Puerto Llano y que además ha estado deslucido y con poca entidad porque no ha contado con el mercado medieval y las actividades programadas por el equipo de gobierno no tienen nada que ver con las raíces de Puerto Llano. No tienen, se han realizado actividades muy alejadas de nuestras raíces. Lo más destacable era establecer las fiestas locales para el año 2025 y como todo el mundo sabe, la apuesta de este equipo de gobierno era que nuestra fiesta del santo voto, una fiesta, el voto más antiguo de toda Europa, que sea fiesta local. Y yo creo que este año que lo hemos podido disfrutar ha sido todo un éxito y esperemos que el año que viene, sin olvidarnos nuestra Feria de mayo, evidentemente, que volvamos a repetir el éxito, sobre todo porque no es nuestro éxito, es el éxito de los ciudadanos de Puerto Llano. Y la esencia del voto es el esfuerzo, la unidad de la gente que sobrevive, es donde se forja un pueblo, una ciudad y es la resiliencia de los ciudadanos de Puerto Llano. Este ayuntamiento no está cometiendo ninguna ilegalidad en la retirada de vehículos, porque como todo el mundo sabe, para retirar un vehículo va un oficial de policía y es el que realmente hace, en este caso, da la orden de que se retiren los vehículos. Hemos pedido informes a la empresa Valoriza para que nos lo remitan y el objetivo, y lo que así cumple este equipo de gobierno, es que se cumplan los contratos que tenemos firmados con nuestras empresas, no solo con la de la zona azul, sino con todas las empresas que realizan obras en esta ciudad y con todas las empresas que llevan concesiones. Gracias.